El animal fue hallado en una zona barrosa, próximo al cruce de Uruguayana y Sufriategui. Estaba sano y se movía sin problemas. Los vecinos creen que llegó desde la playa Capurro por la crecida del arroyo. Crece el arroyo, cuando llueve mucho aparecen algunos bichitos chiquitos, alguna tortuga, alguna cosa, pero de estas especies nunca jamás. Simplemente lo miramos por arribita, no tiene muebles. Está bien, o sea, de salud no sé realmente cómo puede estar, pero yo no le vi ninguna herida, nada. Por arriba al lomito no se le ve nada. Bueno, al menos la presencia captó la atención de los niños. Aparentemente sí, y de nosotros también. Luego de esperar varias horas por una respuesta efectiva para el animal, tanto de organismos públicos como de instituciones privadas, los vecinos decidieron tomar cartas en el asunto. Con el uso de una red, cargaron al animal en una camioneta y lo trasladaron hasta la zona de Punta Carretas, donde fue liberado. Le dijimos a otros muchachos, a otros vecinos, le digo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Lo preguísimo, agarramos una red, lo levantamos para arriba, lo sacamos, y ahí ve, ya está. Si no se va a terminar muriendo, y ahí no lo vienen a buscar. ¿Ustedes se comunicaron con, no sé, con algunas autoridades? Con todo, con todo. Llamamos la séptima, llamamos Radio Patrulla, porque no hay nadie. Ahí ustedes ven, no vino nadie por el animal. ¿Y qué van a hacer al final con el animal? Va para el faro de Punta Carretas, por más o menos lo que nos informamos, era lo más conveniente. Si bien se podía largar en la playa Capurro, no era lo ideal. Hay una experiencia que más de 300 lobos fueron liberados ahí, y ahí no hubo problemas. Gracias por ver el video.